No, yo voy a hacer las canciones. Yo vengo de Argentina, yo no sepa si comprenden español todo, ¿no? Pero... Y bueno, voy a cantar canciones de autores latinoamericanos, ¿no? Y bueno, voy a cantar. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre En esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante Amo a la mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada O casi nada, que no es lo mismo pero es igual Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Hago y rehago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día los muertos de mi felicidad Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre En esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante Y bueno, voy a cantar canciones de autores latinoamericanos, ¿no? Y bueno, voy a cantar canciones de autores latinoamericanos, ¿no? Que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre En esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante Y soy feliz porque soy gigante, amo a la mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada O casi nada, que no es lo mismo pero es igual Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco hago y rehago habitando el tiempo Como le cuadro un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad Gracias por ver el video